Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a tener otra sesión de trabajo con Adobe Animate. Lo que vamos a hacer en este momento es realizar una animación basada en interpolación clásica de movimiento para resolver este pequeño laberinto. Este tipo de prácticas nos sirven para empezar a comprender cómo funciona el proceso de animación en Adobe Animate. En este caso yo tengo un laberinto, un laberinto sencillo, el objetivo es iniciar en este punto rojo, en este elemento rojo y llegar hasta el punto azul. Un detalle importante que se trabaja en Adobe Animate es que se recomienda que los objetos se separen en diferentes capas. Aquí tengo la capa denominada Mapa, si le doy clic al icono de ojito la oculto y puedo revisar lo que hay y tengo una segunda capa que tiene la figura. Mi capa se llama Bola. La voy a ocultar. Perfecto. En este punto tenemos que tener en cuenta que el objeto que se va a mover es la figura de color rojo que tenemos aquí. El mapa que tenemos en la parte de abajo, bueno, simplemente se va a quedar estático mientras se va moviendo la figura. Por eso recomiendo que ocupemos la herramienta de candado. Se lo voy a aplicar directamente a la capa de mapa. Aquí está el ejemplo y con esto voy a evitar que por accidente pueda llegar a mover el mapa y que solamente trabaje sobre la figura que se va a mover. Excelente. En este punto vamos a comenzar a darle propiedades de animación a la figura o a la bola. Hay que tener en cuenta que para poder animar un objeto en Adobe Animate por interpolación clásica de movimiento, nuestro objeto debe de cumplir con tres características muy importantes. La primera característica es que se debe encontrar solo en una capa. Solo significa que sea el único elemento en esta capa. ¿Cómo puedo verificarlo? Voy a esconderlo con el icono de ojito y es el único elemento que se ubica ahí. Como segunda característica, nuestro objeto se debe de encontrar agrupado. Cuando nosotros seleccionamos un objeto vectorial en Adobe Animate y no se encuentra agrupado, aparece esta pequeña malla o retícula de puntos que me indica que el objeto se encuentra en su estado vector. Para poderlo agrupar, lo que yo voy a hacer es seleccionarlo y me voy a ir al menú de modificar en la parte superior a buscar la opción que se llama agrupar. También funciona presionando la tecla Command y la letra G. Ahí está. Y como sé que ya se encuentra el objeto agrupado, porque le aparece un recuadro de color azul en el contorno de la figura. En este punto ya cumplimos con dos de las tres propiedades. La tercera propiedad es asignar interpolación clásica de movimiento, pero esto se realiza directamente en el keyframe, en la línea de tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar un clic y me puedo ir al menú de insertar y tenemos la opción de interpolación clásica. Aquí está uno de los primeros pasos. O nuestro segundo paso es dándole clic derecho o botón derecho al keyframe que quiero animar. En este caso, tengo la opción de crear interpolación clásica. Voy a asignar esta propiedad. Listo. En este punto, el objeto ya aparece con una pequeña cruceta al centro que me indica que ya cumple con las tres características definidas. En este punto, lo único que requiero es comenzar a realizar la animación del mismo. Como primer paso, sugiero asignarle tiempo al objeto mapa. Asignarle tiempo es irme a un punto de la línea de tiempo más adelante del inicial y en este lugar, insertar un fotograma clave. Esto lo puedo hacer dándole clic al fotograma. Me puedo ir al menú de insertar, línea de tiempo, y tenemos la opción de fotograma clave. También puede aplicarse dando clic derecho sobre este punto, insertar fotograma clave. Punto importante. Este objeto o esta línea aparece en tono gris. El tono gris en una línea de animación en Adobe Animate nos marca que el objeto es estático. Punto número dos. A lo largo de toda esta animación, nuestra figura no es visible. ¿Por qué? Porque solamente existe en el fotograma uno. Ahí es donde yo tengo un keyframe, donde el objeto existe. Yo lo que voy a hacer es irme de diez cuadros en diez cuadros, generando movimientos que me van a ayudar a resolver este laberinto. Voy a repetir el procedimiento en el cuadro número diez y voy a insertar un fotograma clave. Fíjense cómo aparece de color azul o morado y tiene una flecha en la parte del centro. Esta flecha y este tono significa que se ha asignado el movimiento. Una vez que yo asigno el movimiento en el cuadro número diez, ahora sí, muevo el objeto. Aquí un punto importante es que primero inserto el fotograma clave y después muevo el objeto. De preferencia, cada movimiento debe de llevar un fotograma. Entonces, primero creo el fotograma clave y después muevo el objeto. Si yo regreso la animación con el cabezal de lectura al inicio y le doy Enter o Play, puedo ir revisando los diferentes movimientos que se van generando. Al final, el objetivo es llegar a la salida del laberinto. Como sugerencia, tenemos que revisar cuántos pasos necesitamos para poder hacer esta animación y realizar tantos keyframes o colocar tantos keyframes como sea necesario. Espero que esta información les sirva. Gracias. Gracias.